Hola, me llamo Maria Escalante y bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Les ha pasado que tienen que hacer algo y se sienten como muy llenos de energía en el momento y lo quieren hacer? Y dicen, ay, tengo mucha emoción, lo quiero hacer, ya. Y después al final no lo hacen, tipo, se quedan como, lo voy a dejar como está, no tengo ganas ahora. Eso es lo que me pasó a mí con esta charla. Pero a mí me pasó que yo lo dejé por unas tardes, lo dije, bueno, lo voy a hacer en mi casa, lo hago después. ¿Qué pasó? Cuando estaba en mi casa me hice otra cosa y me olvidé que tenías que hacerlo. Me olvidé que tenía que escribir una charla. Entonces pasó un tiempo, pasó un tiempo, me dije, bueno, lo hago mañana, lo hago mañana, lo hago esta tarde, lo hice. Hasta que pasó que llegó la semana, quedó una semana y llegó la semana la que teníamos disponer. Y yo me quedé como, bueno, ¿qué hago? Entonces fui con una amiga y le pregunté, ¿qué te está pasando? Y ella me dijo, estás procrastinando. Y yo le dije, ¿procrastinar? ¿Quieres procrastinar? Yo no sabía que iba a procrastinar. Entonces fui a Google y lo busqué. Y decía, lo que encontré fue que la procrastinación era una postergación de trazo de actividades por miedo a enfrentarlas o por desanalizarlas. Era justamente lo que me estaba pasando a mí. Entonces, bueno, me sorprendí mucho y me di cuenta de que tenía que cambiar. A ustedes, si les ha pasado esto, sepan que pueden cambiar. Y que no es que las cosas que les están haciendo las hacen porque no tienen ganas o se van a sentir como, me soy ilútil, no lo puedo hacer. Sino que tiene que ver con algo mucho más allá. Tiene que ver con, muchas veces tiene que ver con tener miedo a realizar esa acción. Tener mucho miedo de, por ejemplo, lo que los otros pueden llegar a pensar. O tener mucho miedo de enfrentar esa situación que capaz que a ustedes no les gusta. Bueno, les voy a dar unos tips que les pueden funcionar muchísimo. ¿Sabían que hay una investigación científica que dice que cuando uno tiene que hacer algo y lo recuerda en el día, tiene que hacerlo 5 segundos después que la recuerdo? ¿Lo que tiene que hacer? Tiene que realizar la acción 5 segundos después que la recuerdo. Eso es muy importante porque si no después pasados esos 5 minutos, 5 segundos, perdón, el cerebro la va a bloquear y no lo van a hacer jamás. Y van a empezar a bloquear final. Pero bueno, tenganlo en cuenta y sepan que para cambiar, claramente uno tiene que también aprender a cambiar y permitirse cambiar.